¿Qué tal mi gente? En la mañana de hoy nos encontramos en un corregimiento de la ciudad de Palmira llamado Rosso, es un corregimiento con atractivos turísticos y también gastronómicos así que acompáñanos y recuerda que primeramente dándole gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de levantarnos un día más de vida en esta tierra así que acompáñanos y recuerda que estás viajando con piña El corregimiento de Rosso pertenece al municipio de Palmira, Valle del Cauca y desde hace muchos años había una propuesta del cual se independice Rosso como municipio el municipio 43 del Valle del Cauca, pero eso no ha sido posible por muchos factores Realizamos un pequeño recorrido aquí en la zona de Rosso para poder ver cómo son las estructuras de las casas poder conocer la cultura de las personas y es una gran calidez y el sitio es muy tranquilo amigos aunque ustedes vean este video super cortico, créanme que visitamos muchos lugares de Rosso y es muy 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 recomendable, además es cerca a Cali, así que no nos impide, es algo para visitar en familia y poder hacer un viaje a bajo costo y es super agradable quizás amigos esto no ha sido posible porque Palmira tiene mucha zona industrial cercana a Rosso tiene licores del Valle, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el estadio de Palmaseca, la zona franca de Palmira la Dolores que es una zona muy industrial, todo esto genera muchos recursos para la ciudad de Palmira y al ser eso ya cercano a Rosso como municipio, todo eso le pertenecería a él déjanos en los comentarios acá abajo amigo por qué crees que Rosso aún no se ha podido consolidar como un municipio así que estaremos leyendo cada uno de estos comentarios el corregimiento de Rosso aún no se ha podido consolidar como un municipio el corregimiento de Rosso es un sitio muy atractivo para los turistas quizás porque su temperatura asila entre los 24 a 25 grados centígrados así que también es importante también su actividad gastronómica se consigue todo lo que es representativo del Valle del Cauca entre esos el famoso cholado así que aquí en el parque central vemos una cantidad de puestos de cholados así que vamos a degustar y acompáñanos para gustar de este rico cholado bueno estamos aquí en el puesto número uno de las delicias del valle así que vamos a degustar de estos deliciosos cholados es un privilegio que nos podemos disfrutar de estas delicias ¿le meto o le meto? ¿cuál duro es? ¿cual duro es? bueno mi gente esperamos que este video les sirva de gran interés y que puedan venir a conocer este pueblo turístico llamado Rosso y que puedan disfrutar de él si mis queridos amigos los invitamos aquí a este hermoso corregimiento tiene mucha gastronomía que es muy deliciosa y es muy tranquilo la zona si es tranquilo así que pueden venir cerca a Cali así que es muy económico poder venir acá a este sitio y pues también los invitamos que se suscriban para que estén pendientes a todos los videos que vamos a gastar dale un like si eso que le dejen otro like y estén pendientes porque vamos a estar subiendo mucho más contenido que puede ser de gran interés para ustedes bueno mi gente recuerden que están viajando con piña ¡Gracias por ver el video!